Hola, buenas tardes. Bienvenidos un día más a esta ventana de la resistencia, el confinamiento, las fases, la desescalada y la cacerolada. Sí, porque las imágenes de protesta de ayer en el barrio de Salamanca de Madrid están en todas las conversaciones y en los comentarios. Ya acaban de escuchar hace un momentito a Juan Cruz, por ejemplo. Yo quiero pensar que están en las conversaciones mayoritariamente para poner a parir a sus participantes, que creo sinceramente que se lo merecen. Por inconscientes, por saltarse las normas que respetamos todos los demás, como si ellos fueran especiales, y por poner y ponerse en peligro. ¿Que se quiere criticar al gobierno? ¿Qué motivos hay unos cuantos para hacerlo? Pues se le critica en las redes, desde los balcones o en la calle, si se quiere, en la calle, pero separaditos, no jugando con la salud de todos. A ver si en plena emergencia resulta que nos cagamos en los jóvenes que hacen botellón y a estos les llamamos patriotas porque llevan banderas de España y no soportan a Pedro Sánchez ni a Pablo Iglesias. En fin, bueno, pero además a ver qué pasa esta tarde, efectivamente, porque después del llamamiento poco disimulado que ha lanzado esta mañana la presidenta de Madrid con eso de poderse manifestar un ratito en la calle, que ya es el colmo de la irresponsabilidad, yo no entiendo nada, pues eso, a ver qué ocurre. Aunque siempre nos quedará el humor, yo lo prefiero, como antídoto. Esta mañana me he reído mucho con una viñeta en el diario La Vanguardia que rememora el famoso duelo a garrotazos de Goya. Pero aquí los contendientes aparecen con garrotes más largos que en el original, bastante más largos. Uno de ellos está en fase cero y el otro en fase uno. Y al pie del dibujo se puede leer, siglo XXI, seguimos con la riña a garrotazos, pero con distancia social. Me he reído mucho, sí, lo reconozco, pero en el fondo, de verdad, en el fondo, es para echarse a llorar. Bienvenidos a La Ventana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!